¿Qué es la clase de la universidad? ...con la pauta que era asistir el 80% de las clases. Así que antes de comenzar se le va a poner el certificado y después vamos a tener la última clase que va a ser sobre el sector industrial y sector agropecuario, que son dos temas centrales, sobre todo en este momento, que la van a dar dos economistas, uno a Mariano Pérez, porque también es docente de la carrera de... ...le pedido por favor a los que están en el bar si pueden hacer un poquito de silencio, así podemos escuchar a todos. Mariano Pérez, que es especialista en el sector industrial y además es docente de la carrera de Economía acá en la Universidad de Avellaneda, y otro amigo economista también, el Pérez Tomatos, que va a hablar sobre todo del sector agropecuario. Con esa última clase damos por finalizado el primer curso de Economía para la Universidad de Avellaneda. Esperamos que le haya servido, que le haya sido útil, que le haya gustado, que haya sido una buena herramienta y una buena iniciativa. El año que viene vamos a profundizar estos esquemas porque nos parece útil a nosotros, para nosotros también es un desafío. Porque la verdad que hablar de economía para la economía es un desafío, nosotros sabemos que en realidad la economía es muy fácil de explicar, pero a veces la hacemos difícil y obviamente para nosotros estos tipos de clases, estos tipos de cursos, los tomamos como un desafío. Así que espero que el año que viene vamos a replicar sobre otros temas, ahora acá por salir un libro de la UDAB sobre economía que se llama Macroeconomía, con distintos artículos explicando el modelo económico actual, así que el próximo curso que daremos para los economistas el año que viene va a tener ese mismo nombre, va a tener ese mismo nombre, Macroeconomía, tratando de explicar los distintos aspectos de la economía maternista. Igualmente ahora, Mercedes Marcó del Poli y Alejandro Banoli van a explicar el tema central de la deuda externa. Que es un fenómeno que se está volviendo a dar para los que leen algo de economía. ¿Cuánto está creciendo la deuda por segundo en el patrimonio? Mil dólares. ¿Por segundo? Mil dólares. Mil doscientos dólares por segundo, desde que empezó el matrimonio está creciendo la deuda externa. ¿Sí? Para tener una idea, ya se tomó más de cien mil millones de dólares de endeudamiento. Y nos parece que es lo más grave. ¿Sí? Ellos dicen que se endeudan para qué? Para crecer. ¿Eh? Para crecer, pero dicen que se endeudan para otra cosa. ¿Para financiar qué cosa? Es de especificar, que le dejó el quinerismo. Ahora, eso después lo van a explicar, mejor me acerco a tu de Poli y Alejandro Banoli, es sometida. Porque el déficit fiscal, ¿en qué moneda es? En pesos. ¿Y la deuda que se está tomando en qué? En dólares. Si el discurso de que se están endeudando para financiar el déficit fiscal fuera cierto, se podrían estar endeudando en 3 y no en dólares. Y sin embargo, la mayor parte del endeudamiento que está haciendo el matrimonio es en dólares. Con lo cual, la pregunta es, si no se están endeudando para financiar el déficit fiscal, ¿para qué se están endeudando? ¿Pachonea? 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 Para si pasenla. En términos académicos, ¿cómo se llama eso? Fuga de capital. Una. Más de 26 mil millones de dólares de fuga de capital desde que se inició el matrimonio, esto son la mitad de las reservas de barcos centrados. Fuga de capital es en dólares. Pero no solo para financiar la fuga de capitales. ¿Para qué más necesita dólares el matrimonio? ¿Eh? La bicicleta financiera tiene que ver con la fuga de capitales. Las famosas levantes, después lo van a explicar mejor Alejandro Baroli, que se va a ir con el cor. La levanta es un bono que impide el banco central, que es el peso. Viene dólares a la ventina, lo cambian por qué? Por peso, ¿compran qué? Le van, obtienen tasa de rentabilidad, también obtienen la tasa de rentabilidad, y van a comprar. Y los duven. Eso se llama bicicleta financiera y eso para sostenernos necesita recaudamiento externo. Pero eso tiene que ver con la fuga de capitales. ¿Para qué más necesita dólares el matrimonio? ¿Eh? Para pagar la marcha importadora. Las importaciones, a partir de la apertura comercial indiscriminada, ¿con qué se pagan? ¿Con dólares? Este año vamos a tener el déficit comercial más importante de la historia económica argentina, del 1910, que tenemos gasto. Vamos a llegar a un déficit comercial de 8 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque no están aumentando las exportaciones y porque se están llenando de importaciones. Esas importaciones se necesitan pagar con dólares, pero además, la avalanche importadora que está generando. El piebre de la BGT, media empresa, y el crecimiento de la desocupación. Fíjense que nos estamos endeudando para financiar desindustrialización y desempleo. Obviamente, el modelo económico matrimonio necesita un desempleo de dos dígitos. No es un efecto lo deseado, es un efecto buscado. ¿Para qué? Para poner a la clase obrera la defensiva. Necesitan disciplinar al mercado de trabajo, y la mejor forma de disciplinar al mercado de trabajo es teniendo una tasa de desocupación del 15%. ¿Por qué? Porque tiene que llevar la clase de trabajadores no disputa más banitaria en la Argentina, sino solamente disputa qué tema. Empleo. Lo hicieron en tierra del pueblo. La hubo. Congelaron salarios. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué año? 2020. ¿A cambio de qué? De no despedir trabajadores. Precarización laboral. De la flexibilización laboral. Todo eso, con el discurso de bajar qué cosa. El costo laboral. Para hacer la economía argentina más qué. Competitiva. Y ahora que la economía argentina se llama competitiva, vamos a... ¿A qué? A crecer. A crecer y generar qué cosa. ¿Cómo se llama eso? El efecto de rap. No sé si lo escucharon de la década del 90, el famoso efecto de rap. Hoy, ¿dónde terminó eso? En la actual crisis de nuestra historia, que fue la crisis de 2001, con una tasa de sustentación de 4. 25% y una tasa de desempleo de 4. De 54%. En el 2001, más de la mitad de la población argentina era... Pobre. Si vos tenés una empresa, vos, y te bajas el costo laboral, hoy, ganás más plata, ¿qué hacés? ¿Eh? Comprás una máquina, ampliar la fábrica, ¿qué compras? Comprás. Exactamente. El único objetivo de bajar el costo laboral en la Argentina es aumentar la tasa de rentabilidad de las grandes empresas representadas en la UIA, para que los tipos, los grandes empresarios, en vez de comprar máquinas que están puestos de trabajo, invertir productivamente en la Argentina, se dediquen a la misma financiera, obtengan más o menos tasas de estabilidad con inversión financiera. Una vez que obtienen esa tasa de estabilidad con inversión financiera, ¿vuelven a comprar qué cosa? ¿Y qué volver a hacer? ¿Financiamos por qué? Por él. La pregunta es... ¿Cuál es? ¿Hasta cuándo? ¿Y la respuesta cuál es? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Se le di cuenta. Bueno, bueno. Hay un organismo interesante que se llama cómo? Odomo Monetario Internacional. Odomo Monetario Internacional. ¿Qué es? ¿Tiene un rol? ¿Cuál es el rol? Representarse del sistema financiero internacional con un solo objetivo, endeudar a los países y después garantizar a esos países, ¿qué hagan? Vale. Entonces, ¿qué hace el fondo Monetario Internacional? Viene el barco, audita, y una pica audita, ¿qué hace? Se pone condicionalidades a los gobiernos Mauricio Banchi. ¿A cambio de qué? De seguir representando. ¿Y por qué se adaptan a los pueblos viejos? No estamos organizados, dice. Es cierto, pero la clase obvia está organizada y se alaba con los trabajadores también. Esos términos políticos, pero yo me digo en términos económicos. ¿Por qué qué? Porque es la casa más grande del país. ¿Cómo se llama? Fondo de Sustentabilidad. ¿Que lo maneja quién? El Fondo de Sustentabilidad es aproximadamente, está en peso, pero es aproximadamente 61.000 millones de dólares. Son más que las reservas del Banco Central de la República Argentina. Ahora, ¿qué es el Fondo Monetario Internacional? Que con este nivel de tratamiento, obviamente el Estado Argentino cada vez y todos los años cada vez va a tener que, ¿qué? Que pagar más deuda. ¿Me siguen o no? ¿Y qué hace el Fondo Monetario Internacional? ¿Prevés? ¿Qué cosa? Que pagar más deuda. ¿Se va a ir reduciendo? Pregunta. ¿De dónde sale la gana del Fondo de Sustentabilidad? ¿La razón parte? De los aportes que hacen los trabajadores, ¿qué es? Aquí. ¿Me siguen? los trabajadores registrados hacen aporte ¿qué vale? ¿y esos aportes van a dónde? al puerto de sustentamiento, ¿el puerto de sustentamiento ¿qué hace el centro? para la comunidad otra parte se saca de la comparticipación de impuestos ahora bien este modelo económico está en el mercado de trabajo para generar ¿qué? desempleo no aporta ¿qué tipo de trabajo va a crecer? ¿el trabajo negro no registrado? ¿aporta? tampoco ¿y cuál es el único tipo de trabajo que está creciendo en estos dos años del matrimonio? el monotributista ¿y el monotributista aporta? tampoco si crece el desempleo crecen los monotributistas crecen los trabajadores no registrados ¿qué? aportar que el fondo sustentabilidad va a crecer clave ¿qué? menos ahora si le seguimos pagando una jubilación alta a los jubilados ese fondo de sustentabilidad se va a empezar a qué? a acabar y si se empieza a acabar nosotros vamos a tener cada vez menos plata ¿para qué? para pagar para pagar ¿qué dice el FMI entonces? participándose muchachos los jubilados no pueden ganar mucha plata tienen que ganar cada vez menos y ojo que esto solamente este año están tratando de cambiar el índice de movilidad jubilatoria el año que viene va por la reforma previsional en serio que es cambiar la forma de jubilarse va a haber según los especialistas son los especialistas en sistemas previsionales pero dicen que va a haber tres tipos de la intención es que sean tres tipos de jubilados el jubilado más pobre que va a recibir una jubilación universal pensión universal que ya la sacaron que es el 80% la jubilación mínima otra la jubilación mayoritaria que van a ser los jubilados por el sistema de reparto que van a tener una jubilación con el nuevo índice que cada vez va a ser menor el aumento y los más ricos los más ricos ahí van a tener una jubilación privada que es lo que apunta la verdadera reforma previsional de este jubilación por lo cual van a una jubilación donde la van a tratar de dividir en tres pero por ahora lo que sí quieren modificar es el índice de movilidad jubilatoria para que la juventud jubilatoria sea cada vez menos ¿sí? y aparte compañeros pusieron en garantía recursos naturales y recursos no renovables de la jubilación sí y la jubilación y quiero y quiero sacarse de eso que cuando no se pueda pagar por el vestido hacerse de recursos como vaca muerta el gas el petróleo el agua y yo 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 excelente recurso natural obviamente aún sí lo escucho pero ¿cuchos de garantía de recursos naturales? sí era era lo que dijo el compañero que están poniendo de garantía los recursos naturales el oro que tenía la concentración a donde lo separan la Inglaterra la Europa para que sea ¿qué? garantía ¿de qué? ¿de los recursos naturales? ellos saben que van a necesitar un endodamiento creciente para tener en el presupuesto para el año que viene van a tomar salidas ¿como mínimo en cuánto? está presupuestado 30 mil millones de dólares está presupuestado para el año que viene y eso como mínimo como piso ellos saben que van a necesitar un endodamiento creciente con lo cual tienen que poner cada más o garantía pero también le tienen que dar confiabilidad de saber de dónde van a sacar la plata y uno de los factores donde van a sacar la plata es el fondo de sustentabilidad porque la reserva del banco central puede sacar la plata que son dólares pero la mayor parte de la reserva del banco central ¿de qué son? de dólares con lo cual son dólares ficticios no está generado por el comercio exterior sino que es el propio endodamiento con lo cual son dólares que son otras reservas falsas necesitan sacar los reglamentos de otro lado y obviamente el fondo de sustentabilidad central para sacar la plata para pagar la deuda cuando se empiece esto a publicar si como compañero jurarista que nosotros nunca lo fijamos es el costo que tiene la reserva general de Estados Unidos que no es el banco central general de Estados Unidos sino es un consorcio de bancos privados y extranjeros junto con el banco central de Estados Unidos y si uno tiene la mayoría de los votos en las decisiones económicas de prestar crédito interés y todo eso el costo en Estados Unidos que imprimí cada billete de 100 dólares es de 25 centavos escucharon bien ¿no? a ellos le cuesta 25 centavos por cada billete de 100 dólares que nos presta en 140 mil millones de dólares que nos prestaron hasta ahora solamente nos le costó 3 millones de dólares de costo real papel, punta, primin, casa de moneda y darnos la vista y de eso nos van a cobrar intereses perfectos porque van a ser a casi nadie bueno como dijo el compañero tomándome un bono hace un año imagínense que ahora estaríamos pagando un bono que pidió que presidente y por el terigoso estaríamos pagando un bono que haya mitido un bono y terigoso en deuda del 96 gobierno en deuda del 96 gobierno para repasar ellos necesitan dólares porque están metiendo la fuga de capital el famoso ¿quién creen qué? del CEPO alguien me sabe explicar qué fue el CEPO porque la realidad es una medida estructural necesaria ¿sí? ¿cómo se llama calidad? ¿eh? se llama control de cambio regulación cambiaria ahí ¿quién lo dijo? regulación cambiaria ¿qué implica? miren sencillo la economía argentina es nuestro modelo llegó al otro ordenamiento del sector externo que creo que acá lo explicaron muy bien ¿sí? era un modelo económico que reindustrializaba la economía argentina y distribuía ingresos ¿me van siguiendo? ¿para qué tipo de industria empezamos a generar? la de bienes de consumo ¿qué es el bienes de consumo? la remera esta ¿sí? no sé si en madrid nacional extranjera pero imaginemos que esta la empezamos a producir acá en la Argentina esa remera ¿en la década de la venta ¿qué hacíamos con esa remera? le contábamos directamente se tomó la definición de volver a reindustrializar la economía argentina ¿por qué? porque la industria ¿qué genera? ¿cuánto de trabajo? lo que tenemos que generar nosotros es la sociedad de empleo la sociedad de empleo para creer la sociedad de empleo tenemos que reindustrializar y sobre todo ¿qué tipo de industria? la pequeña y mediana empresa que es el mandador de intensiva ¿sí? porque el gran capital si quiere producir más ¿qué contrata? tecnología mana la PIB si quiere producir más ¿qué contrata? trabajador por eso la PIB cuando no es de intensiva el gran capital es capital entre el siglo ahora se empezó a producir la remera el problema es que cuando se inicia un proceso de neutralización no es que se deja de importar se importa más que antes lo que cambia es la composición de la importación porque en los 90 vos importabas la remera ahora la remera la empezás a producir en la Argentina ¿me vas siguiendo? pero para producir esa remera ¿qué necesitás? máquinas el sumo y las máquinas y los sumos que se llama bien de capital que en la industria pesada no la empezábamos a producir de un día para el otro en la Argentina entonces casi vamos con eso la tenemos que importar ¿me sigue? no dejás de importar en un proceso de industrialización cambia la composición de lo que importás ahora para importar eso ¿qué necesitabas? dólar claro ¿nosotros vamos a estar en primer dólar? no segunda necesidad de dólares nosotros el gobierno de la Argentina decidió ¿qué? desentenduar a la economía argentina y para pagar eso ¿qué necesitabas? dólares tercer necesidad de dólares no solo industrializar la economía argentina sino que industrializar la economía no financiada por la clase obrera ¿por qué? ¿por qué un proceso de industrialización en el mundo que es financiado por la misma clase obrera como por ejemplo ¿qué es maíz? China en la actualidad ¿cómo es un proceso de industrialización financiado por la clase obrera? con salarios como bajo sin embargo si vos querés industrializar pero con distribución progresiva de ingresos además de industria tenés que aumentar ¿qué cosa? los salarios y la gente empieza a entrar más plata ¿o no? y apretás ¿qué cosa? además para distribuir el ingreso las jubilaciones y das además la asignación universal por hijo ¿me siguen? eso se llama política de ingreso ahora cuando la gente tiene más plata empieza ¿qué? a consumir y parte del consumo que hace la gente porque tiene más recursos son productos ¿qué? importados y para importar esos productos necesitan más gente y además la gente tiene más capacidad de ahorro y la gente cuando tiene capacidad de ahorro muchos de los argentinos quieren ahorrar ¿en qué? en dólares y además cuando tienen más capacidad de ahorro tienen más plata y se quieren dinero de vacaciones muchos argentinos ¿dónde quieren ver a la realidad? ¿y para todo eso ¿qué necesita? bien eso nos llevó al estrangulamiento del sector externo todo proceso de industrialización con distribución progresiva del ingreso te lleva al estrangulamiento del sector externo ¿qué es el estrangulamiento del sector externo? que la generación de dólares que genera el mismo modelo no alcanza ¿para qué? para satisfacer la demanda de dólares de la industria y de quién y de la gente bueno no había préstamo nosotros el gobierno generista decidió además desendeudar y pagar en un momento cuando se quiso endeudar un poco a la Argentina para salir o patear un poco el estrangulamiento del sector externo ¿qué vino? los fondos buitres con lo cual te importaron todas posibilidades ¿de qué? de la gente ante esa coyuntura ¿qué decidió el gobierno que generista? antes dejar ¿saben qué era la declaración declaración jurada anticipada de la importación dicho en castellano proteccionismo ¿saben cómo funcionaban las de CAI? iba un importador ¿me van siguiendo o no? iba un importador a la Secretaría de Comercio le decía al Secretario de Comercio que iba a importar zapatillas y el Secretario de Comercio ¿qué le decía? ¿eh? te dicen ya en Santa Fe hay una industria de zapatillas no sé si son como las alemanas pero se las pueden poner y uno diga que va a funcionar son más o menos buenas entonces ¿qué hacía el Secretario de Comercio? no autorizaba la importación porque se entraba la importación de zapatillas de la industria santafesina ¿qué hacía? ¿quebraba si la industria santafesina quebraba no estaba que pasaba la tasa de zapatillas una vez el Secretario de Comercio paró con tener de productos importados de juguetes chinos lo dejó el aduan no lo dejó pasar ¿por qué? porque él veía que se entraban los juguetes chinos cuya mano era como ese excesivamente barato la industria del juguete chino que iba a hacer quebraba y si la industria del juguete chino quebraba que iba a crecer el desempleo perdón el industria argentina el desempleo tapa del diario de la nación el Secretario de Comercio está en contra de los chicos argentinos ¿por qué? porque no dejaba de importar los juguetes chinos baratos y no le puedo comprar un tabaco a mi eso es detalle ahora si venía la industria de la máquina o una industria argentina decía yo quiero comprar una máquina ¿por qué? porque en la Argentina no se produce yo quiero comprar una máquina para aumentar ¿qué cosa? la protección y generar más ¿qué? ¿qué hacía el Secretario de Comercio? lo autoriza eso se llama declaración jurada anticipada de la importación traducido al castellano proteccionismo para que sólo se importe aquellos productos que no se producen nacionalmente y que sean necesarios ¿la OMC ¿qué hizo? ¿la Organización Mundial de Comercio ¿qué hizo? no sancionó porque el rol de la OMC es que todos los países sean como liberales nos protejan para que los países desarrollados centrales puedan colocar sus excedentes producciones en economía en las economías como la nuestra y salvar la industria de los países desarrollados contra la industria nacional nosotros o el gobierno dinerista decidió seguir protegiendo al mercado interno porque nos iba a costar fuertes de trabajo por dos cuestiones porque nos iban a costar fuertes de trabajo pero además porque se importaban con las zapatillas que se producían en Santa Fe que necesitaban para pagar esas zapatillas dólares y no teníamos suficientes dólares para los parques ¿cómo? no te compras ni limón muy bien ayer salió la noticia que el gobierno norteamericano decidió seguir sosteniendo los aranceles salió el diesel argentino por cinco años ahora ¿lo que hace Trump? ¿está mal o bien? pero perdón pero no se enoje bueno escúcheme le dieron una medalla a Macri le dieron una medalla no se enoje ¿está contento? ¿lo que hace Donald Trump? ¿está mal o bien? bien para él también exactamente el problema es que en un mundo donde se está poniendo proteccionista porque el mundo está en crisis y hay excedente de producción y el problema de los países centrales no saber dónde colocar esos excedentes de producción porque el mundo no compra hoy el mundo no es comprado ¿el mundo qué? vendedor el problema es que en un mundo así el gobierno nacional decide todo lo contrario se vuelve liberal y lo que está pasando es que la clase trabajadora argentina y la pina argentina están pagando la crisis financiera internacional con el quiebre de la mínima el crecimiento de la desocupación y la baja de los salarios reales y ganan con el 42% la posición con este discurso no es muy difícil entender sin embargo sin embargo ¿el resultado cuál es? hizo, hicieron la desgada ya te dijimos ¿para qué? ¿y qué otra vez hicieron? la regulación cambiaria ¿cómo la llamaron ellos? sí regulación cambiaria a veces voy a utilizar una metáfora imaginemos un país donde los grupos económicos van a la farmacia compran insulina y la tiran al mar y uno dice ¿por qué? ¿por qué se les ocurrió? los economistas liberales ¿qué dirían? está bien es el poder de mercado el que tiene el poder de compra que haga lo que quiera pero nos vamos a llegar a un problema ¿cuál va a ser el problema? que aquellos que necesitan insulina cuando vayan a la farmacia no va a haber insulina y vamos a tener un problema de salud un liberal repito lo define el mercado si el que quiere comprar insulina para tirar al mar tiene más poder de compra y el que necesita la insulina lo resuelve el mercado un gobierno que piensa en los más necesitados ¿qué haría? regula el mercado de la insulina ¿qué es regular el mercado de la insulina? intervenir en el mercado de la insulina que el Estado interviene y cuando el Estado intermedia lo que hay en el Estado no es prioridad entonces viene y dice ¿che vos para qué necesita la insulina? para tirar al mar ¿qué hace vos? no se la vende ahora si viene otro y dice mira yo no necesito la insulina porque soy insulina la insulina ¿a vos qué hago? a vos te la vende ahora si en ese país en vez de comprar insulina para tirar al mar hay grupos económicos que compran dólares para fugar ¿cuál es la diferencia? ninguna porque las insulinas importan y para pagar la insulina necesitamos de cosas pero los grupos económicos quieren comprar dólares para fugar entonces ¿vos qué tenés que hacer? en un modelo económico donde los grupos económicos actúan de esa manera regular el mercado ¿qué? cambiar y poner restricción si nosotros tuviéramos dólares ilimitados no había problema el problema es que no tenemos dólares ilimitados nuestro banco central en un primer dólar el único país que no tiene el problema de la restricción ¿el tema quién es? Estados Unidos que puede tener déficit comercial toda su vida total ¿cómo financia el déficit comercial? una misión por el cambio por eso es por parte de tener la moneda más fuerte del mundo porque con un poder financiar el déficit comercial inclusive la cuba de capital con omisión monetaria no te genera problemas a todos los países del mundo salvo Estados Unidos tenemos el problema de la restricción externa porque nuestra economía para funcionar necesita dólares pero nuestros bancos están no imprimen dólares ¿imprime qué? ¿qué es eso? ¿qué es la solución para eso? no comerse de dólares ¿y cómo es eso? ¿cruye en China no comerse de dólares? ¿sí? pero eso lo puedes hacer con algunos países en el mundo vos vas a Alemania y aquí quiero una máquina textil porque la máquina se produce en Alemania y el industrial alemán que produce la máquina textil te dice todo bien yo te la vendo pero ¿qué quiero? dólares ¿se entiende? si por ejemplo Argentina y Brasil entre Lunes y Néstor Kine habían hecho un acuerdo que el comercio entre los dos países se hacía con reales y pesos ahora vos comerciás con el resto de los países en el mundo y el resto de los países en el mundo sobre todo los industriales porque no es el estado con el cual comerciás vos vos le estás comprando una empresa privada el tiempo te dice todo bien yo te vendo pero quiero dólares y el que tiene tu bono que le dice che si estás por vender el tercer bono te tienes que pagar te dice ¿qué quiero? dólares y cuando el tipo se va a Miami porque ganaba más plata cuando va a Miami cuando quiere comprar algo en Miami el comerciante de Miami dice yo quiero que dólar en el fondo es una decisión política porque los chinos también hacen una textil muy buena y cualquier otra cosa por ahora no si como que los bienes del capital la industria del capital China todavía no puede competir con la industria de Alemania ni de la industria italiana después la clase que viene cuando va a Miami me pregunte de dónde se importa por ejemplo la industria de media en la Argentina solo importa las máquinas de Italia porque son las que la industria que mejor produce la máquina de media y se están viniendo máquinas de China porque serán más baratas pero porque son más baratas que son italianas porque son más baratas no porque son mejores hoy no en algún momento lo podrán hacer ¿sí? pero hoy si le están comprando máquinas los chinos no porque es mejor máquina que la alemana sino porque es más mucho más barata pero la máquina la industria de media te lo digo porque sé porque nosotros todo el tiempo estamos trabajando con pymes la máquina la mejor máquina para producir media en el mundo la produce Italia entonces los que quieren ser competitivos los que quieren tener las mejores máquinas van y se la compran en Italia y entonces eso te piden te piden todo ahí había levantado la mano ¿sí? allá atrás perdón en voz alta a ver si se escucha dolarizar la economía como es Ecuador es un problema ¿por qué? ¿por qué? porque no tenés una política monetaria ni cambiaria ¿sí? si vos tenés el dólar dolarizado ¿podés emitir dinero para hacer política monetaria? no cuando vos dolarizás tu economía ya no tenés más banco central entonces si vos decís quiero emitir dinero para financiar el dólar es fiscal ¿lo podés hacer? no es más el euro es un problema para los países más pequeños Grecia hoy está en problemas ¿por qué? porque el banco central Grego ¿dónde está hoy? en Bruselas y si el presidente griego dice yo quiero salir de la crisis porque hoy Grecia tiene la crisis más profunda dice bueno una de las políticas para salir de la crisis emití y da una asignación universal por hijo para la gente para que la gente más vulnerable cuando reciba la asignación universal por hijo porque tiene propensión marginal a consumir cercano a uno esto es como tiene necesidades insatisfechas cuando vos le das brata a un desocupado ¿qué sale a hacer? sale a consumir esa es la mejor política económica es racional la asignación universal por hijo es de una racionalidad económica infernal porque sale a consumir ahora yo te puedo decir yo voy a financiar la asignación universal por hijo emitiendo ¿no? ahora estoy con un concentrado ¿puedo emitir? ¿puedo hacer política monetaria? ¿de quién dependo? de media hoy Alemania colonizó todo la política monetaria cambia y comercial de Europa ¿de quién depende? de Alemania si yo digo yo quiero devaluar imaginate el presidente griego yo quiero devaluar para proteger la industria nacional ¿puedo devaluar? no Corea pasa política monetaria por eso algunos economistas heterogosos progresistas cuando recomendaban cuando recomendaban tener una moneda única latinoamericana el super grave error grave error porque el barco central le viene donde iba a estar en Brasil y hoy la política monetaria de la América Latina ¿de quién le perdería? ¿de quién? entonces ¿a quién le estás desmilitando con una moneda única latinoamericana? a Bolivia a Paraguay a los países más chicos como pasó en Europa con Grecia entonces no recomendable vos lo que tenés que hacer son fortalecer los estados nacionales y para fortalecer los estados nacionales necesitas que tengan instrumentos de política económica y necesitas que tengan política monetaria cambiaria digital comercial eso fortalece a los estados nacionales vos fijate la convertibilidad ¿por qué nos debilitaba? porque no podíamos hacer política monetaria ni política cambiaria entonces debilitaba el estado nacional bueno la dolarización es la profundización de la convertibilidad Domingo Felipe Caballo cuando fue presidente perdón ministro de economía de la UBA ¿qué recomendaba? dolarizar la economía argentina ¿quién fue el asesor de Ecuador para dolarizar la economía ecuatoriana? Domingo Felipe Caballo ¿cómo hicieron? ¿cómo quieren hacer? es la parasea del neoliberal del neoliberal debilitado en rueda nacional para que el argentino piense solamente que eso el dólar es solamente que el argentino piense en dólares te dolarizo si te dolarizo debilito al estado nacional la parasea del neoliberal era dolarizar las economías latinoamericanas y el ARCA la unión europea ¿sí? y eso ¿quién lo iba a pagar? nosotros nosotros entonces no lo tenés que fortalecer obviamente la definición fue ante el acumulamiento del sector externo ¿por qué correa nunca lo cumplió a eso? porque es muy difícil porque tenés los depósitos dolarizados los créditos dolarizados los ahorros de los ecuatorianos dolarizados tenés todo dolarizado el economista neoliberal sabe que una vez que dolarizás una economía es muy difícil salir de esa dolarización todas las deudas de los ecuatorianos que están en dólares los préstamos los ecuatorianos que están es casi imposible podés salir con una fenomenal crisis económica como salimos nosotros ¿de qué cosa? de la competitividad que inclusive era mucho menos grande que la dolarización sí pero no a nivel de ecuador vos cuando vas a comprar este tío ¿con qué pagás? ¿y si estás en ecuador? no, no es lo mismo una cosa es que el argentino tiene un alto nivel de dolarización es cierto los dólares que en cápita en argentino es altísimo pero otra cosa es tener una economía de la que sabe no el presidente griego hizo una como se llama un referendo ¿se acuerdan? preguntándole a la población griega si querían hacerle caso a la presencia del Fondo Monetario Internacional los griegos en su mayoría ¿qué dijeron? no el presidente griego valió a España volvió y ¿qué hizo? lo que el Fondo Monetario Internacional le hizo perdés toda independencia económica todo y si perdés independencia económica el presidente de su país no tiene soberanía política y si no tiene soberanía política olvidate construir un modelo de justicia social entonces lo primero que te quitan es la independencia económica ¿y cómo te lo quitan hasta que te dolarizan endeudándote a tu economía te la deudan hasta donde pueda lo máximo posible y ojo también lo hacen con la población el microendeudamiento de la sociedad argentina está creciendo suertemente crédito hubo le prestan a los que reciben asignación universal por hijo ¿a qué tasa de interés? 27% a los jubilados ¿por qué? hacen crecer el microendeudamiento a la población argentina una población endeudada es una población miedo ¿me votan? o explotan y si no explotan y si explotan no van a poder pagar ¿qué cosa? el crédito el voto el voto un estado deuda es un estado sin independencia una población endeudada es una población de idosos ¿cuál es la política que bajan los ingresos reales de los argentinos? y te dicen no te preocupes porque ahora puedes hacer un crédito negocio financiero y disciplinamiento social busca las dos cosas disculpa nosotros teníamos todo eso en 12 años para este resultado todo lo que vos dijiste en contra nosotros tuvimos independencia pagamos deuda había comercio exterior no existe nada solamente granos pero antes no antes había maquinaria que se exportaba había muchas cosas ¿cómo es el tema? ustedes los economistas que dicen que hay dos ahora disfrazate de matrista y decime las ventajas que te he visto porque ahora hablaste todo perdón la palabra mierda todo mierda y sin embargo 40 y pico por ciento votan la mierda pero no puedo creer no tiene lógica porque todo es para atrás endeudamiento no nos pertenece más el país pero tenemos todo peor todavía bueno por eso todo lo que tenía porque con eso que vos estás explicando es lo que se hizo durante 12 años después de un quiebre del 2001 llevo 12 años tratar de modificar tener menos el degradamiento tratar de controlar para que no se gaste más y el resultado existe a ver yo soy economista no soy sociólogo después vamos a hacer un curso de sociología para los sociólogos y le van a preguntar al sociólogo por qué pasa esto uno puede titular la hipótesis pero la realidad que no es mi apenas puedo hablar de economía imagínense meterme en la cabeza de todos los argentinos primero yo quiero creo que hay una una parte de la población que por ahora está viviendo mejor si por ahora porque todavía no le bajó mucho el salario real no no le bajó nada no le bajó mucho y puede comprar libremente que cosa dólares y puede traerse las lo que se llama los televisores de corte para donar que no se lo traen de Chile después de que acá me venga a dónde a Miami ese sector de la población hoy se siente que está mejor que en el 2015 y es probable que esté mejor que en el 2015 ahora obviamente financiado por qué esa mejoría por el tratamiento de los públicos y el problema de eso es que a usted llega la tarifa de los servicios públicos en todos los meses pero no te llega a qué cosa el nivel de endeudamiento yo puedo ir vecino por vecino en mi barrio nos están endeudados a 1.200 dólares por segundo y el vecino me mira y me dice ¿qué me importa? ahora si yo le digo obviamente che fijate en lo que te vino el tarifa de servicio público ahí el vecino se enoja entonces ¿qué te van a hacer? te van a van pasando con el teudamiento porque sabes que cuando la gente se dé cuenta del nivel del teudamiento ¿qué está? ¿qué está? ¿qué está? perdón porque estaba allá sí sí allá dale en voz alta se escucha tú ¿cómo es que dijiste que yo era sociólogo? si vos hablás por lo menos lo que me pasa a mí te hago con gente te hago una mamá y me pido y no se da la cosa me cambia no 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 se pone a pensar en una cosa y la pregunta siente que vuelve a ir a pensar ¿qué? ¿qué? para que me escuche la pregunta siguiente es ¿y ahora qué pensás? ¿qué me piensas en plata? yo no quiero pensar como al principio dijiste que hay una parte no no por eso dije perdón hay una parte que sí y otra parte lo que voy a decir es simple es simple pero ya que es simple o a parte de la sociología ¿por qué no entiende que escribirnos es cumplida? ¿quién? que según por ejemplo todavía no puede comprar una comunidad de un grupo 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 ¿o le importa poco la comunidad? nada pero pero yo creo pero yo creo que eso no tiene que ver con el sector social hay otra población yo creo que están haciendo un buen trabajo sobre la subjetividad del argentino que funciona yo creo que el mundo económico este año fue poco ¿sí? hay muchos que decían yo estoy peor que en el 2015 pero le voy a dar ¿qué? una oportunidad ¿por qué? porque estamos peores porque 12 años ¿qué? se robaron todo nos dejaron una crisis energética infernal le hicieron la pesadrencia hicieron una fiesta ¿para qué la pesadrencia? para que pagaran todos tenemos que hacer un ¿qué? un esfuerzo un sacrificio nuestros industriales ¿cómo son? ineficientes inútiles los soberanos caros caros a la gana los sindicalistas mafiosos nuestros patriotas cuando los quisieron independizar estaban aglustiados no nos merecemos ni siquiera ser un país libre nos merecemos lo que está pasando mucho más perdón y encima después de este sacrificio es como la economía budista después de este sacrificio vamos a estar con mejores en el segundo semestre bueno no el año que viene no el otro año el efecto del ran en cuanto a este ran que nos vamos a beneficiar ¿quiénes? todos ¿cómo en los 90? manejaron muy bien la eléctrica que me parece mejor que nosotros manejaron ¿quién entonces? no sí perdón así nos escuchamos sí comentamos que todo esto se da a través de una campaña de la comunicación muy fuerte digamos que uno yo por ejemplo no sé realmente hay que mirarlo de uno la verdad que no hay voces digamos críticas pero uno aprende no sé ayer la nace canal 13 tres minutos causa de corrupción después la causa de corrupción aumentó la nace la gente se hable se pararon todo esto de alguna manera los lejos allá de que no hay que subestimar digamos pero hay una campaña ese es el trabajo de la subestividad que obviamente vos lo podés hacer una teniendo gran inferencia en los medios de comunicación dos algo que para mí es central y quiero dedicarles un segundo a esto hay profesores de historia acá de secundario acá en el libro allá bueno yo fui profesor de economía el 3 de febrero ¿sí? la materia de economía tercero polimodal año 2008 en el año 2008 estuvo el caso de la resolución 125 no sé si acuerdan por terruca yo entro a la clase obviamente por el que el público del conurbano de la iglesia tercero polimodal ya tenía la materia de historia y en la clase le hago una pregunta sencilla a los alumnos bueno chicos ¿cuál fue el modelo económico más exitoso de la historia? y al 100% de los pibes ¿quién me dijo? el modelo agroexportador el modelo agroexportador ¿sí? modelo agroexportador siglo XIX producción de qué? de alimento para exportar a Inglaterra Inglaterra ¿por qué necesitaba mucho alimento? porque se había producido un quiche histórico la revolución industrial creció fuertemente en Inglaterra con las obreras los obreros producen uso pero necesita ¿qué? comer ¿Inglaterra tenía la suficiente capacidad de producir alimentos para batalleras en plaza obrera? no entonces empezó a buscar países que producen alimentos baratos y uno de los países que produce alimentos baratos gracias a nuestra pampa húmeda que nos quejamos de la humedad pero es la humedad lo que le da la humedad al suelo es la Argentina entonces yo le preguntaba a los chicos dos preguntas claves ¿por qué el modelo de los portadores? y me respondieron dos respuestas de Manuel de la profesora de la historia que ahora vamos a tratar de hablar una porque era José Granero de esta sensación de riqueza que se producíamos tanto que alimentábamos a todo el mundo y en el modelo de los portadores lo único que le damos de comer a los obreros ingleses dos teníamos el séptimo periodo del cápita esto es sencillo el PBI es la empresa que produce un país un periodo del cápita dividido en qué cosa la población es cierto en el modelo de los portadores teníamos un séptimo periodo del cápita porque estaba creciendo fuertemente la producción agropecuaria y ¿cómo era la población? chiquita entonces teníamos un periodo del cápita el séptimo del mundo pero como dijo Don Palazzo disculpen la palabra ¿dónde carajo se cobra el periodo del cápita? en Mulán y ahí obviamente el problema no es el periodo del cápita ¿qué es? la famosa distribución de la iglesia y fue un problema ¿saben por qué? porque esos chicos del secundario del 3 de febrero colegio público ¿con qué salieron? con la casa de la iglesia con la casa de la iglesia ¿sí? y ahí te di cuenta muchachos el problema no son los profesores son los profesores igual que sí porque no sé si son profesores ¿solo? y por eso claro ¿eh? vos enseñás otra historia vos enseñás otra historia sí claro exactamente pero cuando vos das una bajada distinta te dice vos bajadita cuando das explicación de eso estás enseñando la historia claro ¿qué dice? sí pero vos fijate miren esto el manual de la visión que nos enseña de la historia en los secundarios es la visión mistrista de la historia ¿qué lo han hecho como era? agua ararana mal entretenido y el que recibe la asignación de los salpóricos agua ararana ¿en dónde se la gasta? en alcohol en fuego mal entretenido los sectores populares son todos bajo menos los dueños de la tierra que trabajan de zona a sol y yo me acuerdo de resolución 125 cuando paraba estaba en la ruta con las camionetas 4x4 te decían estoy cansado de trabajar de zona a sol para pagar retenciones para mantener para para visión mistrista de la historia el problema no es que lo diga el terrateniente el problema es que lo diga un pibe de secundario de los formados porque si lo hizo el terrateniente tiene razón yo lo defiendo si defiende sus propios intereses y fíjense que yo le decía miren dos ejemplos tirá manteca al techo ¿de dónde vienes? siglo XIX la oligarquía argentina ganaba tanta plata que se dedicaba dos años a recorrer el grupo de vacaciones entre ellos dos años y el otro ¿quién era? el daucho ¿qué hacía? trabajaba para el terrateniente y cuando llegaba a Francia la manteca era muy cara en el siglo XIX muy cara entonces cuando llegaban a Francia estaban a los restaurantes reservaban una mesa para la oligarquía el restaurante lleno de qué? de franceses cuando se sentaban en la mesa llamaban a qué? al mozo y ¿quién le pedían? mucha manteca y cuando el mozo traía la manteca que hacía la oligarquía argentina tiraba la manteca al techo para mostrar el poder económico a los franceses mientras la oligarquía tiraba manteca al techo en Francia fue recorrer dos años Europa 3 el barro mal entretenido ¿qué hacía? la oligarquía la tierra de esta pandemia sí, pero el tema cuando los pausos tenían una para la canadería ¿ese fue el gran problema? sí no, obviamente a ver perdón no era que el caucho era barro no quería la culpa del tratateniente claramente y fíjense que hay un mito que en el gobierno de los frutados ¿cómo era el Estado? chicos no entrevenían liberales ¿quién disciplina el 8 para que trabajara en la tierra del tratateneste? el Estado argentino se le obligaba a tener una papeleta que era la papeleta de Conchavo lo obligaba el Estado argentino la papeleta de Conchavo lo único que decía es el hombre para el tratateniente para el cual el 8 trabajaba si el ejército argentino paraba un 8 y no tenía la papeleta de Conchavo ¿qué era ese 8? un mago ¿a dónde se lo mandaba? a la florera para pelearse con quién? con el indio para sacar la guirosa para dárselas al 10 ¿quién disciplinó el 8? Estado liberal o intervencionista fuertemente intervencionista pero punto primer punto ¿quién le dio la tierra a los termatenientes? la campaña del desierto ¿y eso qué era la campaña del desierto? el ejército argentino ¿el ejército argentino quién era? el Estado el ejército argentino vigilando a los pueblos originarios para sacar de qué cosa la tierra para dárselas ayer el Estado oligárquico interviene más que el Estado nacional y popular es mucho más intervencionista el Estado oligárquico que el Estado nacional y popular hasta el punto de que aliquilaron a los pueblos originarios del Estado argentino para quitarle la tierra para darse a los terratenientes se quejan de los subsidios ¿quién hizo los ferrocarriles en el modelo de los portadores civiles ingleses? Leal Escalarín y Ortiz los ferrocarriles hicieron con capital británico pero porque el Estado argentino le garantizó una tasa de rentabilidad del 7% mensual si el ferrocarril también que se atestaba el Estado ¿quién construyó los ferrocarriles? el Estado la oligarquía necesitaba tres cosas para construir el modelo de los portadores tierra gaucho y ferrocarril ¿quién se lo vio? el Estado argentino quisimos un modelo para sacar de gran al puerto y de puerto a donde hay que saber que el puerto importaba los productos fríales repito no discutimos si el Estado interviene o no en la economía el Estado siempre interviene la discusión es a favor de esto y la otra frase es tener la vaca atada y la vaca atada la tiene ¿por qué? porque cuando se iban a recorrer dos años en Europa de vacaciones en tres la leche de vaca argentina era la leche de mayor calidad y los hijos de los terrataristas que leche tenían que tomar de vaca argentina entonces se llevaban a llevar el qué? la vacita es masajerado de un vagón del tres para que vean qué quiere la vacita los hijos de los terratarientes tomaban leche de vaca argentina mientras el vago era la vaca ¿qué hacía? trabajaba en la tía y fíjense que el modelo de los portadores se repite yo me acuerdo que le hice hacer un solo trabajo práctico seis años porque lo más pero deseo docente que es corregir y le dije mire tráganme los trescientos sesenta millones de validar argentina del siglo XIX y fue muy fácil para ello ¿qué hicieron? lo obligaron pum al otro día lo trajeron entonces le dije empiecen ¿y quiénes eran? Martín Pedro Pinedo Pinedo Peralta Ramos Los Unzuel Los Miguel y los nombraron ¿y quién se llamó el músico después? Tomelita González Martínez Fernández y Rodrigo entonces le preguntan a mi parte de Dios acá no no está está reconecta bueno entonces me imagino que acá un penaltarraba no profe eso está en la recoleta y entonces ¿por qué salen con la cacerola? porque si ellos ganan van a ser los pauchos del siglo XXI preparen las papeletas de concha y el problema es que hay y nuestros pibes como vamos a ver se están preparando las papeletas de concha porque vamos a hacer exclusión permanente creciente y contigo y además financiados financiados ¿por qué? por endeudamiento eterno ¿quién van a pagar? nuestros pibes incluidos en el año sí yo no soy psicólogo pero hay una gran contradicción en todo esto puede ser porque la mayor habilidad de la derecha no la disciplina sino el punto es que lo voten las clases más bajas todo eso lo voy a decir también pero vos vas a hacer para que la necesidad de más bajas lo voy a hacer justamente lo voy a hacer gracias ¿qué quiere que haga? tengo respuesta si yo tuviera la respuesta me presento no sé hay múltiples causas hay múltiples causas estamos dando por supuesto que la clase más humilde no ponga yo no sé si está no sé porque no 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 Squ rebelde Este es un repunte de la venta Entonces esa persona que empezó a ganar masa Entonces este, por ejemplo Yo estoy hablando de este Los que me acerque Puedo De a uno y es así, ganó el pueblo una cuestión sí, perdón que hay otro que también tienen lavar no la gente de Pina yo fui a una conferencia en el economista jefe de uno de los más extremados para frente de la Argentina antes de que la de la selección de Má yo no sé, yo creo de Pina no es de Amigo Abril la evaluación es una verdad, un pueblo argentino El día que esto la conoció y el director de la institución no va a haber hecho todo el mundo y el director de la institución no va a haber hecho todo el mundo y el director de la institución Mirá, volvemos a la sociedad si quieren volvemos intentamos cosas sociológicas me acuerdo un programa que era Hablemos sin Saber que había dos panelistas que le decía che, ¿por qué el dólar es más fuerte que el peso? y él decía y miren porque los dólares son todos verdes todos igualitos trabajan en grupo el peso cambia uno de cada color son individualistas pero bueno es intentar dar una explicación y una vez he escuchado a un monitor creo que dijo el modelo liberal genera el sujeto social de su propia destrucción que es el estufino y el modelo nacional popular también que es la clase política y por eso es lo psíquico de los modelos y la otra yo lo voy a tomar a mi hermano que lo quiero mucho pero en términos académicos no y él decía mirá en el 2001 en la peor crisis de nuestra historia no tenía laburo alquilaba un departamentito y no tenía auto muy grave y después con el modelo nacional y popular se pudo comprar un auto con una casa con un crédito hipotecario se compró un auto consiguió un laburo un buen laburo y te decía si no está en Cristina yo estaría mucho mejor y yo le decía se llama Nico Nicolás mirá que no la sos el mismo boludo del 2001 yo te conozco no es que hiciste un comporado en Estados Unidos volviste la malpita y me estás de alma sos el mismo y sin embargo antes había un modelo que te incluía y había un modelo que te incluye pero el argentino cuando le va mal es por culpa del país que es una mierda y cuando le va bien que es gracias a él que es su esfuerzo personal que está dando resultados entonces en el mundo está diferenciado entre un modelo que incluye y un modelo que incluye pero esto es la formalización que se llama que se llama desde años y años pero el problema es el problema porque esto es el campeonato pero no necesitamos necesitamos hacer una unión si es una pregunta que le va a ayudar a la pregunta ¿quién fue mejor de con la unión? András ¿de quién? ¿de la historia? no 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 el mejor ministro de economía es aquel ministro de economía es aquel ministro que acepta que la política que la política está por ante la economía ese es el mejor ministro de economía y que él es como ministro de economía es un empleado del presidente de la nación y que en todo caso el presidente de la nación le dice ¿cuál tiene que ser los objetivos políticos? y él lo que tiene que hacer es ayudar a conseguir esos objetivos políticos nada más porque cuando la economía la economía está por arriba de la política estamos en serio y ya no pasó en los años de victoria verá yo me acuerdo que que a Néstor a Néstor ¿quién lo llamaban? ¿cómo lo llamaban? el almacené porque llegaba la economía argentina en un cuadrocito de gloria donde aceptaba donde adaptaba todos los días reserva de gobierno central recaudación gasto me iba a llevar un cuadarrito y los economistas ortodoxos ¿para qué? en forma despectiva lo llamaban el almacenero y yo cuando conoció un almacenero dije este es el mejor ministro de economía que podemos tener porque si no podés manejar la economía argentina entonces por suerte era un almacenero porque sabía cómo manejar la economía argentina y yo creo que es eso es que la política tiene que dar la direccionalidad y el ministro de economía tiene que ser un técnico que lo único que haga es bueno si vos querés hacer esto las mejores herramientas son estas y que en definitiva hay que terminar diciendo sea el presidente de la nación porque el que vota la gente no es al ministro de economía es al presidente entonces el mejor ministro de economía es aquel que no se cree más importante que el presidente y bueno es difícil porque además los economistas creemos que desayunamos con San Martín y Belderano y le damos lecciones de lo que hicieron más las cosas somos muy egocéntricos pero tenemos que entender eso que la política tiene que estar por arriba de la economía y en los momentos que fue así fue en los momentos que mejor no fue y en los momentos que no fue así que era más importante el ministro de economía que el presidente nos formó ¿sí? pero perdón ¿realmente crees que en esos momentos la política estaba por debajo de la economía? porque creo que también hay una política en la que respondían una ideología Martín entonces la economía maneja la política porque hoy el que te abre la llave al endeudamiento externo es caputo entonces termina siendo más importante el caputo que más porque el tito te dice mira si me sacás a mí no hay más endeudamiento y si no hay más endeudamiento esta burbuja financiera es brota y si esta burbuja financiera es brota ¿cuánto dura? dos días entonces un ministro de economía que endeuda a la Argentina y que es la llave para endeudar tiene más capacidad de extorsionar al presidente no hacía cabal cabal volvió le dijo a al vicepresidente ¿cómo era? al chacho le dijo yo si vos me ponés como ministro de economía yo puedo abrir el bienfue para el endeudamiento está guardando el relajaje el mensaje y lo pusieron y en realidad el rol de cabal fue que los grupos económicos sacaran los 30 mil millones de dólares para después hacer el jornalismo de galón y que esta se la convertirá porque cabal sabía que ese modelo ya estaba acabando el rol de cabal fue cuando cabal asumió como ministro de economía de la rueda y a 30 mil millones de dólares de reservas cuando se hizo el corralito había 10 mil millones de reservas ¿dónde estaban esos 20 mil millones de reservas? el tiempo que le tocaban los grupos económicos para que sacaran la rueda del país porque sabían que la convertiría estaba terminada entonces se mueve lo más importante los tiempos ¿sí? pregunta ¿eh? ¿cómo es? ¿y su tiene que estar viniendo ahí? ¿eh? en 15 minutos están llegando para saludar nada a la 10 ¿no quiere que le pregunte por el sexo? Santiago Santiago perdón si yo voy al banco y pido un crédito tengo que poner una garantía ¿cuál es la garantía que pone Argentina para...? ya lo dijeron los compañeros que no son naturales ¿se firma eso? sí obviamente está firmado ¿sí? sí sí ¿cómo se hace para poder utilizar los efectos de la reforma que va a funcionar y lo deje hay varias clases como que está con que cantar lo que pasa ¿cómo se hace? es difícil mira al primero que le pasó a este tranquilamiento al sector de Estado fenomenal ¿a quién fue? a Perón en 52 fue cuando Perón hizo el segundo plan que en general el segundo plan que en general implicaba entre otra cosa romper a uno de los de los presentos del primer plan que en general y por ejemplo flexibilizó inversiones extranjeras directas para que vengan inversiones extranjeras directas en Argentina y no por ejemplo en el Tatarón y además tenés que pegar un salto cualitativo en el proceso de industrialización que es muy difícil no sólo producir bienes de consumo sino además la paz no sólo producir bienes de consumo sino además los insumos y no sólo lo viene de consumo sino aumentar la producción energética porque un modelo nacional y popular también te lleva a la pérdida del autoabastecimiento energético porque vos lo haces industrialización consume más energía aumentar los impuestos en las argentinas consume más energía y si la producción energética no acompaña ese crecimiento del consumo también te lleva a una pérdida del autoabastecimiento energético en el caso generalista fue en el año de 2011 y se tomó la estratégica decisión de estatizar el IP pero que hizo flexibilizó la ley de mercenarios exageros para que la empresa sea estatal entonces es difícil y además tenés que explicar muy bien que no vas a poder importar todo que no te vas a poder ahorrar en dólares todo lo que quieras que no te vas a poder ir de vacaciones afuera todos los años o dos meses por año y que vas a tener de regular el mercado es muy difícil ¿por qué? porque tarde o temprano te vas llevando al estraculamiento del sector externo salvo cuál hubiera sido la mejor posibilidad en el kirchnerismo que no hubieran a todos los fondos buitres entonces el Estado del destino tendrá una capacidad para endeudarlos no al nivel que no hace el matrimo sino para por lo menos atenuar los efectos del estraculamiento del sector externo y usar ese estraculamiento externo para profundizar el proceso de culturalización y empezar a producir los bienes de la vida pero con eso pasó a los fondos buitres en la época de Perón Perón no adquirió el Fondo Monetario Internacional por lo tanto tampoco le prestaban a Perón con lo cual también tenemos que aceptar que en un gobierno nacional y popular endeudarse un poco no está mal si es para financiar el proceso de industrialización con inclusión social el problema que cuando el tema que si vos financiás el proceso de industrialización con inclusión social además estás financiando la capacidad de paro el problema es como todo si vos tenés una pibe y querés producir más si querés comprar una máquina pero no tiene la plata vas a dar un crédito compras la máquina producir más ganás más y lo pagás ahora si vos sacás un crédito para pasar la mejor noche de tu vida con tus amigos tomando cerveza vino y saliendo de a un boliche vas a pasar la mejor noche de tu vida pero cuando te levantes al otro día vas a decir que tengo que pagar el crédito y vas a caer en qué el default entonces si vos tenés deudado para financiar desindustrialización de la economía argentina con crecimiento de desempleo de la pobreza concentración del ingreso y destrucción del aparato productivo y solamente estigma financiera tarde o temprano vas a llegar a un default de cuestión de tiempo Santiago ¿y qué papel le ves a Chile? y vos me decís ¿hasta cuánto? hasta cuando el Fondo Monetario Internacional define y abajo hay un problema te haces una economía muy vulnerable si mañana el presidente de la Reserva Federal decide aumentar la tasa de intel de la Reserva Federal todos los créditos a Estados Unidos se transforman en una aspiradora de dólares toda la inversión financiera que está en Argentina comprando el banco y haciendo negocio financiero al otro día se te va todo se te empieza a caer la Reserva del Banco Central ¿y cómo lo cubrís? con más endeudamiento pero con una tasa de interés que mucho mayor entonces ¿qué haces ahí? patear la explosión el megacarga el blindaje fue patear la decalificación el tema es ¿en qué momento ellos se cortan por lo que después del blindaje me hablaban que tomaron la decisión de no restarte más en Argentina en aquel momento ¿por qué hicieron eso? ¿no se siguieron perpetuando ese sistema que a ellos después venían? porque ya se habían retirado los 20 mil millones de dólares del Banco Central y porque ya sabían que el modelo era inviable cuando sabían la temática necesitaban armar la salida y la salida la llevaban con cabalos es una definición del FBI ¿sabía que Argentina quedaba deudada? sí y sabía que venía que venía el mejor y lo único que querían ellos es negociar la salida ¿cuál fue el presidente de la salida del FMI? ¿cuál fue el problema de reforma monetaria internacional? ¿cuál fue esto? con TX Antillaz y la aparición de Néstor Quint si no ellos ya tenían preparada la salida con dos es más lea las condicionalidades que Duarte le mandó del FMI en el año domingo le dijo necesito que me preste para salir a arreglar este 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 el FMI le dijo ¿qué te compromete? creo que eran 15 entre los cuales el más grave era la privatización del Banco de Nación ¿por qué? porque estaba lleno de pequeños productores embargados por el Banco de Nación el que compraba el Banco de Nación se quedaba con todos los campos de los pequeños productores no sé si se acuerdan las mujeres de los pequeños productores atándose a dónde a las trancheras porque tenían los campos ¿qué? hipotecados porque el Banco de Nación iba a hipotecar del campo ¿y qué hacían las mujeres? se ataban a las trancheras para no perder el campo el que se quedaba con el Banco de Nación se quedaba con todos esos campos y era una de las promesas de Duarte con el Fondo Monetario Internacional el gualdismo era la salida del FMI a la que da un crisis en la historia el que te hace el FMI te negocia a la salida el único problema que no te aparezca con nuestro cliente es el único problema por eso ¿qué hacen entrar en los políticos? el kirchnerismo es malo choro ladrón corrupto delincuente y además por la perseguir no a Cristina a sus hijos a su madre y si vos meto preso a su perro ¿para qué? para la disciplina para la disciplina de la clase política cualquiera que la asuma lo dijo Pepe Batera Pepe Batera con 80 años hoy puede terminar con preso ¿qué le interesa a los grupos económicos que Pepe Batera esté preso a los 80 años? nada lo único que le interesa es cualquiera que asuma la UIF de acá en más ni se le ocurre investigar a los grupos económicos por la mano de dinero porque si no termina como Pepe Batera eso disciplina y ojo perdón funciona funciona ¿por qué? porque yo te quiero ver como funcionario de un gobierno internacional y popular firmando decretos sabiendo cómo terminaron muchos funcionarios no es fácil y entonces disciplina disciplina y trabajan sobre eso ¿sí? y obviamente también trabajan la cultura del miedo no hay crecimiento en el neoliberalismo sin miedo y el miedo es la desocupación es el mejor disciplinador pero además si vas a contestar porque te ganas poco o porque te ganas el trabajo te retira el sujeto medioso se queda en su casa el vecino es el enemigo me quedo mirando te para que puedan salir a presentar y entonces la construcción del neoliberalismo avanza para la destrucción de las construcciones colectivas y la construcción del sujeto como un sujeto individual la necocrasia triunfa el que más esfuerza triunfa el que más trabaja y esa es la construcción de la necocrasia que es la construcción del neoliberalismo del sujeto individual no hay nada más destructivo en las construcciones colectivas que la necocrasia y es lo que trabaja si te va mal si te quedaste sin trabajo no es por el poder económico es porque sos ineficiente es porque te falta formarte te meten en el curso de formación que duran 70 años y nunca vas a pasear y entonces ¿qué hace? te bajan el autoestima yo soy el turismo no el modelo económico el pime que quiebra dice y si los chinos son mejores que nosotros la culpa es mía soy un desastre te baja el autoestima un pueblo sin autoestima es lo mejor que le puede pasar a la construcción de neoliberal entonces entonces el problema no está en el modelo el problema de quien está en vos sos ineficiente no te preparaste tienes que ir a estudiar preparas la mejor acepta la flexibilización si y si tenés al lado bajo es lo que te corresponde es el mercado es lo que te quiere pagar pero no ya vamos ahí mañana es lo que nos da el banco con mi compañero se iba a armar si pero no sé porque no llegó algún partido político un hábo militano porque somos los dos alante y que nos salió desde laね si al best que nos se sintió no La reforma laboral. La reforma laboral es bajar los costos laborales, que si los costos laborales son más bajos, ¿el empresario qué va a hacer? ¿Va a tomar unos trabajadores? El discurso de la reforma laboral es que hoy los empresarios no toman trabajadores porque es muy costoso un trabajador. Y si lo he hecho, ¿qué tengo que pagar? ¿Qué cosa? La indemnización. Entonces no lo tomo. Y por eso el discurso de la reforma laboral es que el desempeño es causa de los costos laborales, no del modelo económico. Entonces si los trabajadores aceptan un costo laboral más bajo, un mercado de trabajo más flexibilizado y salario más bajo, ¿cómo van a conseguir qué cosa? Trabajo. Entonces si no hay trabajo es porque la clase obrida no acepta la reforma laboral. ¿Quién tiene la culpa? La clase obrida. Y si la reforma laboral pasa, la única cosa que va a generar en este modelo económico es que para el empresario va a ser más fácil echar trabajadores. Nada más. No van a tomar. Porque si vos me bajás el costo, yo soy techin, vos me bajás el costo laboral, con la plata que me ahorro en los trabajadores, compro, le va. No voy a poner una máquina. Compro, le va. Lo abran a la fábrica de Estados Unidos. El salario en dólares industrial argentino, repito, escuchen. El salario en dólares industrial argentino por hora es 17 dólares. ¿Me siguen? En Brasil, 8 dólares por hora. En México, 6 dólares. Y en los tigres asiáticos, 3.5 dólares. Si vos vas a construir un modelo para que vengan inversiones extranjeras, para buscar un costo laboral bajo a 12 dólares, salvo que los brinos argentinos ganen igual que los tigres asiáticos, 3.5 dólares. O por Brasil, para que el salario en dólares esté igual que el brasileño, el tiempo de cambio tiene que estar 35 pesos. Sin calla de inflación. ¿Te llevan el salario en dólares? Sí, Juan, hablamos. Si tú vas a poner el logro. Pero el salario no cuesta 17 dólares. Es el costo laboral, no lo que cobran el dinero. Bueno, el costo laboral. ¿Esa es la diferencia? Sí, sí, sí. Cuando tenés hecho un tonto. ¿Aquí te lo dijiste que cobran 3.50, pero ese es el costo laboral. De cobrar, cobran... Sí, sí, sí. Digo, el costo laboral. ¿Pero si lo podés pagar a todos los tigres argentinos? No, no, el costo laboral, el costo laboral, con todos, sí. Sí, sí, sí. Entonces, te tienen que devaluar a 35 pesos. Y si hay una devaluación a 35 pesos, ¿qué pasa con la inflación de la Argentina? Se dispara. ¿Y cómo lo sostenes eso? Entonces, es mentira que están tratando de bajar el costo laboral para que den la ayuda de inversión y saben que no va a pasar. Porque es imposible hoy, en el costo plazo, llevar el costo laboral a lo que es Brasil y mucho menos los tigres asiáticos. Entonces, ¿para qué lo hacen? Para que las empresas como Tenchini, como Ratasi, gane más plata a costa de los trabajadores argentinos y con eso, ¿qué hagan? Firma financiera. Compra el levado. Ningún empresario argentino ni del mundo va a comprar una, va a poner una máquina si la tasa de empleo de la levada es de 27% anual en dólares. Nadie. Porque no hay negocio en el mundo que de una tasa de rentabilidad es de 27% anual en dólares. Entonces, toda plata extra que obtenga cualquier empresario, cualquier argentino, lo va a poner a dónde? A la antigua financiera. Pero, ¿qué tal? No sé si viene Marco del costo. Volviendo a un tema anterior. Ahí está Chosa, porque están aparados, sí. Volviendo a un tema anterior. Hay un problema en la población que, por ejemplo... ¿Cómo? Hay un problema en la población, volviendo a un tema anterior, que lo tomamos como ejemplo a toda esa gente, como emprendedores, como que empezaron de abajo, y el otro día explicando un poco la reforma a un compañero que no entiende nada fue un poquito, entiendo me dice que todos estos tipos ratás y toda esta gente son emprendedores y ahí tenemos un problema grande con la historia también, ¿no? San Martín es un emprendedor sí obviamente, trabaja la idea de que los que llegaron lejos son emprendedores esta idea de que el que llegó es por esfuerzo, ¿qué? personal, la meritocracia la meritocracia es el emprendedurismo ¿se entiende? es seguir manchando la vida del individuo el que gana es el emprendedor el algoritmo social el que queda excluido es porque no es alto entonces, es mejor que más ese es el algoritmo social ¿y quiénes sobreviven en el algoritmo social? los mejores los más altos los emprendedores los meritocráticos y esa es la construcción colectiva de la base de un modelo neoliberal la exclusión social y hay otra cosa también disculpame cuando uno tiene la intención de explicarle por qué un consumilado de que se trata la reforma y se dice no, pero vos venís con el que sabe meter miedo vos venís con el discurso acá ahí hay otro problema sí, obviamente bueno fijate que llegó a ser Marco de Fosco porque no te vas a dudar ¡ay, ay, ay, ay!